La Biblia Dios habla hoy. 11 de diciembre. Dios es un juez justo. Salmo de Asaf. El Señor, el Dios de los dioses, ha hablado. Ha llamado a los que habitan la tierra. Del oriente al occidente. Dios resplandece desde Sion. La ciudad de belleza perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Delante de él, un fuego destructor. A su alrededor, una fuerte tormenta. Desde lo alto, Dios llama al cielo y a la tierra. A presenciar el juicio de su pueblo. Reúnan a los que me son fieles. A los que han hecho una alianza conmigo. Ofreciéndome un sacrificio. Y el cielo declara que Dios es juez justo. Escucha, Israel, pueblo mío. Voy a poner las cosas en claro contigo. Yo soy Dios. Yo soy tu Dios. No te censuro por los sacrificios. Y holocaustos que siempre me ofreces. No te pido becerros de tu ganado. Ni machos cabríos de tus corrales. Pues míos son todos los animales salvajes. Lo mismo que los ganados de las serranías. Mías son las aves de las montañas. Y todo lo que bulle en el campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Pues el mundo es mío, con todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toros? ¿O bebo sangre de machos cabríos? Sea la gratitud tu ofrenda a Dios. Cumple al Altísimo tus promesas. Llámame cuando estés angustiado. Yo te libraré y tú me honrarás. Pero al malvado Dios le dice, ¿qué derecho tienes de citar mis leyes? ¿O de mencionar mi alianza? Si no te agrada que yo te corrija. ¿Ni das importancia a mis palabras? Al ladrón lo recibes con los brazos abiertos. Te juntas con gente adúltera. Para el mal y para inventar mentiras. Se te sueltan la lengua y los labios. Calumnias a tu hermano. Contra tu propio hermano lanzas ofensas. Todo esto has hecho y me he callado. Pensaste que yo era igual que tú. Pero voy a acusarte cara a cara. Voy a ajustarte las cuentas. Entiendan bien esto, ustedes que olvidan a Dios. No sea que empiece yo a despedazarlos. Y no haya quien los libre. El que me ofrece su gratitud, me honra. Yo salvo al que permanece en mi camino. Salmo 51. Oh Dios, ten compasión de mí. Del maestro de coro. Salmo de David, 2, después que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, y sólo contra ti. Haciéndolo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa. Irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas al corazón sincero. Y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo, y quedaré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados. Y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia. Ni me quites tu santo espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos, y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación. Y anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios. Y con mis labios te cantaré alabanzas. Pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos. Yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Haz bienación, por tu buena voluntad. Vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios requeridos. Las ofrendas y los holocaustos. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmo 52. La inútil jactancia del malvado. Del maestro de coro. Instrucción de David. 2. Cuando Duegele Domita fue a contarle a Saúl que David había estado en la casa de Aimelec. ¿Por qué presumes de tu maldad, oh poderoso? El amor de Dios es constante. Solo piensas en hacer lo malo. Tu lengua es traicionera como un cuchillo afilado. Prefieres lo malo a lo bueno. Prefieres la mentira a la verdad. Lengua embustera. Prefieres las palabras destructivas. Pero Dios también te destruirá para siempre. Te tomará y te echará de tu casa. Te quitará la vida. Los que obedecen a Dios verán esto y sentirán temor. Pero se burlarán de aquel hombre, diciendo, Miren al que no busca protección en Dios. Al que confía en sus grandes riquezas. Y persiste en su maldad. Pero yo soy como un olivo verde. En el templo de Dios. Siempre confiaré en su amor. Oh Dios, siempre te daré gracias por lo que has hecho. Esperaré en ti delante de tus fieles. Porque eres bueno. Salmo 53. Perversión del hombre. Del maestro de coro, para la enfermedad. Instrucción de David. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido. Han hecho cosas malvadas. No hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo, Dios mira a los hombres. Para ver si hay alguien con entendimiento. Alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado. Todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen entendimiento los malhechores. Los que se comen a mi pueblo como quien come pan. Los que no invocan el nombre de Dios. Aunque no haya razón para temblar. Ellos temblarán de miedo. Porque Dios esparce los huesos del enemigo. Quedarán en ridículo porque Dios los rechaza. Ojalá que del monte Sion. Venga la salvación de Israel. Cuando Dios cambie la suerte de su pueblo. Se alegrarán los descendientes de Jacob. Todo el pueblo de Israel. Salmos 54. Oración en que se pide la ayuda de Dios. Del maestro de coro, con instrumentos de cuerda. Instrucción de David. 2. Cuando los habitantes de Sif fueron a decir a Saúl. No se ha escondido David entre nosotros. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Escucha, Dios mío, mi oración. Presta oído a mis palabras. Pues gente arrogante y violenta. Se ha puesto en contra mía y quiere matarme. No tienen presente a Dios. Sin embargo, Dios me ayuda. El Señor me mantiene con vida. Él hará que la maldad de mis enemigos se vuelva contra ellos mismos. Destruyelos, Señor, pues tú eres fiel. Yo te ofreceré sacrificios voluntarios. Y alabaré tu nombre, porque eres bueno. Porque me has librado de todas mis angustias. Y he visto vencidos a mis enemigos. Proverbios 11. El Señor reprueba las balanzas falsas. Y aprueba las pesas exactas. El orgullo acarrea deshonra. La sabiduría está con los humildes. A los hombres rectos los guía su rectitud. A los hombres falsos los destruye su falsedad. De nada servirán las riquezas el día del juicio. Pero la justicia libra de la muerte. La justicia endereza el camino del justo. Pero el cae por su propia maldad. La justicia libera a los hombres rectos. Pero la codicia aprisiona a los traidores. Cuando el malvado muere. Mueren con él sus esperanzas e ilusiones. Dios libra de la angustia al justo. Y en su lugar pone al malvado. Las palabras del malvado destruyen a sus semejantes. Pero la inteligencia del justo los salva. Cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. Cuando los malvados mueren, salta de alegría. Con la bendición de los justos se construye una ciudad. Pero las palabras de los malvados la destruyen. El imprudente habla mal de su amigo. El prudente guarda silencio. El chismoso todo lo cuenta. La persona digna de confianza guarda el secreto. Si no hay buen gobierno, la nación fracasa. El triunfo depende de los muchos consejeros. Mal resulta salir fiador de un extraño. El que evita dar fianzas vive tranquilo. La mujer agraciada recibe honores. Y el hombre audaz obtiene riquezas. El que es compasivo se hace bien a sí mismo. Pero el que es cruel provoca su propio mal. El malvado recibe una paga engañosa. El que actúa con justicia, recompensa efectiva. Ir tras la justicia conduce a la vida. Pero ir tras la maldad conduce a la muerte. El señor aborrece a los que tienen mente perversa. Pero mira con agrado a los de conducta intachable. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo. Pero los justos saldrán bien librados. Anillo de oro en hocico de cerdo. Es la mujer bella de poco cerebro. El deseo de los justos siempre resulta bien. El capricho de los malvados solo provoca enojo. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da. Y gente tacaña que acaba en la pobreza. El que es generoso prospera. El que da también recibe. Al que acapara trigo la gente lo maldice. Al que lo vende lo bendice. El que anda tras el bien busca ser aprobado. Al que anda tras el mal mal le irá. El que confía en sus riquezas caerá como hoja seca. Pero los justos reverdecerán como las ramas. Al que descuida su casa nada le queda. El necio siempre será esclavo del sabio. La justicia da vida. La violencia la quita. Efesios 6. Dios habla hoy. Hijos y padres. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este. Honra a tu padre y a tu madre. Tres para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Esclavos y amos. Esclavos, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus amos. Hágalo con respeto, temor y sinceridad de corazón, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Sírvanles, no solamente cuando ellos los están mirando, para quedar bien con ellos, sino como siervos de Cristo, haciendo sinceramente la voluntad de Dios. Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no a los hombres. Pues deben saber que cada uno, sea esclavo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho de bueno. Nueve y ustedes, amos, portense del mismo modo con sus siervos, sin amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos están sujetos al Señor que está en el cielo y que Él no hace discriminaciones. El combate espiritual del cristiano. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Trece por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo, después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir, y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios, contenido en el Evangelio. Dios me ha enviado como embajador de este mensaje, por el cual estoy preso ahora. Oren para que yo hable de él sin temor alguno. Iquico, nuestro querido hermano y fiel ayudante en la obra del Señor, les llevará todas las noticias acerca de mí y de cómo me encuentro. Por eso se lo envío a ustedes, para que les diga cómo estamos y de esta manera los anime. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les dé a los hermanos paz y amor, con fe, que Él dé su gracia a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Si el justo recibe su paga aquí en la tierra. Con cuanta más razón el malvado y el pecador. Ezequiel 17. Dios habla hoy. La vid y el águila. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, propone al pueblo de Israel una comparación. Diles. Esto dice el Señor. Un águila enorme llegó a Líbano. Sus alas eran grandes y de mucho alcance. Cubiertas de plumas de muchos colores. Agarró la punta de un cedro. Cortó la rama más alta. Y fue a plantarla en un país de comerciantes. En una ciudad de mucho comercio. Luego tomó de la tierra una semilla. Y la sembró en un terreno cultivado. A la orilla de un arroyo. Con agua abundante. La semilla nació. Y se convirtió en una vid frondosa. Y aunque era poca su altura. Dirigió sus ramas hacia el águila. Mientras hundía sus raíces en la tierra. Se convirtió en una vid. Produjo retoños y echó ramas. Pero había otra águila enorme. De grandes alas y abundante plumaje. Entonces la vid dirigió sus raíces. Y tendió sus ramas hacia esta águila. Para que le diera más agua. Lejos del lugar donde estaba plantada. Sin embargo, estaba plantada en buena tierra. Junto a agua abundante. Donde podía echar ramas y dar fruto. Y convertirse en una vid hermosa. Diles, pues, de mi parte. Esto dice el Señor. Esta vid no prosperará. El águila primera le arrancará las raíces. Y le hará caer los frutos. Con poco esfuerzo y sin mucha gente. La arrancará de raíz. Y se secarán todos sus nuevos retoños. Aunque la trasplanten, no retoñará. Se secará al soplar sobre ella el viento del este. Se secará en el lugar donde debía retoñar. El Señor se dirigió a mí y me dijo, pregunta a este pueblo rebelde si saben lo que significa esta comparación. Diles, el rey de Babilonia vino a Jerusalén e hizo prisioneros al rey de Judá y a sus funcionarios. Y se los llevó con él a Babilonia. Luego tomó a un príncipe de la familia real e hizo un pacto con él, obligándolo a jurarle fidelidad. Y se llevó a la gente importante del país para que Judá fuera un reino débil, incapaz de levantarse. Aunque dispuesto a cumplir ese pacto y a mantenerlo en vigor. Pero este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia y envió embajadores a Egipto para pedir caballos y hombres en gran cantidad. ¿Creen ustedes que después de eso podrá tener éxito y escapar con vida? ¿Puede escapar con vida quien no cumple un pacto? Yo, el Señor, juro por mi vida que morirá en Babilonia el que se burló del juramento y no cumplió el pacto que hizo con el rey que lo puso en el trono. Cuando el rey de Babilonia lo ataque y construya rampas y muros alrededor de la ciudad y mate a mucha gente, el faraón no enviará en su ayuda a un poderoso ejército ni gran cantidad de gente, pues él se burló del juramento y no cumplió el pacto, se había comprometido y, sin embargo, ha hecho todo esto. Por eso no podrá escapar con vida. Yo, el Señor, lo juro por mi vida, él se burló del juramento que me hizo y no cumplió la alianza que había hecho conmigo, por eso yo le voy a pedir cuentas. Voy a echar sobre él mis redes y lo atraparé en ellas, lo llevaré a Babilonia y allá lo someteré a juicio por haberme sido infiel. Sus mejores soldados morirán en batalla y los que queden con vida serán esparcidos a los cuatro vientos. Entonces reconocerán ustedes que yo, el Señor, he hablado. Yo, el Señor, digo, también yo voy a tomar la punta más alta del cedro. Arrancaré un retoño tierno de la rama más alta y yo mismo lo plantaré en un monte muy elevado, en el monte más alto de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. Animales de toda clase vivirán debajo de él y aves de toda especie anidarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo derribo el árbol orgulloso y hago crecer el árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo. Isaías 46. El dios Bel se dobla y el dios Nebo cae al suelo. Los ídolos son cargados sobre bestias. Y son pesada carga para animales cansados. Los dioses se doblan y caen al suelo. Sin poder salvarse. Y ellos mismos van al destierro. Oíganme, descendientes de Jacob. Todos los que quedan del pueblo de Israel. Yo he cargado con ustedes desde antes que nacieran. Yo los he llevado en brazos. Y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos. Cuando tengan canas, todavía los sostendré. Yo los hice y seguiré cargando con ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. ¿Con quién pueden ustedes compararme? ¿A quién piensan que puedo parecerme? Hay quienes sacan mucho oro de sus bolsas. Y pesan plata en la balanza. Luego contratan a un artesano que les haga un dios. Para inclinarse ante él y adorarlo. Lo cargan sobre los hombros y se lo llevan. Lo colocan sobre un soporte. Y ahí se queda, sin moverse de su sitio. Por más que gritan pidiéndole ayuda, no les responde. Ni puede salvarlos de sus angustias. Recuerden esto, pecadores. No se hagan ilusiones. Piénsenlo bien. Recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. He llamado a un hombre del oriente, que vendrá de lejos como un ave de rapiña. Y llevará a cabo mis planes. Lo he dicho y así lo haré. He hecho mi plan y lo cumpliré. Escúchenme, gente obstinada. Que piensan que la liberación está muy lejos. Yo hago que se acerque mi acción liberadora. Mi salvación no se demora, no está lejos. Yo daré a Sion la salvación. Yo daré a Israel mi honor. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.